Es el único vampiro del clan que puede actuar bajo la luz del sol, cazar a sus ancestros es el sentido de su vida. La sangre blanca de sus antepasados fluía en él, pero no estaba bajo el control de sus antepasados. Él es el mismo Efraín. Efraín es un personaje único en la película. La alta eficiencia de combate y la fuerza son incuestionables. Tiene más de 2.000 años de experiencia en combate desde la antigua Roma hasta la actualidad, lo que le permite derrotar rápidamente a enemigos que no son de la familia. La superioridad del híbrido hizo que incluso superara a la raza vampírica en algunos aspectos. ¿Los vampiros le tienen miedo al agua? Efraín no. Los vampiros le temen a la luz, y Efraín incluso puede caminar en la luz. Efraín dijo una vez que debería llamar padre a los vampiros, pero lo curioso es que los vampiros no pueden tener hijos, por lo que los vampiros no pueden ser el padre de Efraín. En las familias que se reproducen por infección parasitaria no existe la paternidad, entonces, ¿cómo nació Efraín? Hoy vamos a hablar de la historia de Efraín. En la antigua época romana, un vampiro que acababa de nacer no hace mucho parásita el cuerpo de un adolescente de 10 años. Este niño era el favorito del emperador romano. Todos los días tenía que absorber la sangre fresca de las niñas vírgenes. Luego, entre las niñas sacrificadas a él había una mujer embarazada. Chupaste la sangre de esa chica sin saberlo. La niña escapó del palacio y dio a luz a un niño antes de morir. Ese niño era Efraín. El destino de Efraín fue bastante trágico. Tiene un rostro mitad humano y mitad vampiro que hace que los comerciantes de la ciudad huelan oportunidades de negocio. Después de eso, Efraín se convirtió en su herramienta para hacer dinero. De vez en cuando le arrojará algún animal para saciar su sed. Hasta que una cazadora de vampiros lo salva. Ella trató a Efraín como a un hijo, no solo enseñándole como ser humano, sino también enseñándole cómo controlar sus instintos de chupar sangre. Entonces el vampiro se acercó a ellos. Los encerraron a los dos en una cueva, desesperados por restaurar a Efraín a su verdadera naturaleza, y así someterlos. Aunque tenía hambre y sed, Efraín no se sometió. La cazadora antes de morir le pidió a Efraín que le chupara la sangre. Efraín se negó a actuar. Ella se cortó la garganta. Cuando el vampiro abrió la puerta de la cueva, Efraín escapó sin problemas. A partir de ese momento, el vampiro estaba en la lista de muertes obligadas de Efraín. Unos cientos de años más tarde, el vampiro pareció desaparecer del mundo y Efraín no pudo encontrarlo. En un pequeño pueblo de Inglaterra, Efraín conoce a la segunda mujer más importante de su vida. Ella es una viuda con una hija encantadora. Efraín y ellos formaron una familia. Por primera vez sintió el calor de la familia. Pero la hermosa escena duró poco, el vampiro volvió a molestarlo. A Efraín le gustaba esa vida, no queriendo iniciar guerras y odios. Pero no causar problemas no es en absoluto su estilo. Mientras Efraín estaba fuera, buscó a su esposa e hija y luego obligó a Efraín a dar un paso atrás en el camino de la venganza. Lo persiguió hasta el castillo de Alzadu, el vampiro siempre jugaba con él en la palma de su mano. Efraín sabía que él solo no era rival para él, por lo que comenzó a buscar compañeros de equipo. Pensé que podía confiar en los humanos, pero la capacidad de lucha de los humanos era demasiado pobre. No importa cuán fuerte fuera un guerrero, era como una hormiga frente a él. La astucia y la codicia del hombre lo hacían sentir más peligroso. Esto lo obligó a cooperar con otros clanes. Pero no tenían más uso que esconderse en lugares oscuros y húmedos. Incluso para comer y beber necesitaban ayuda. Al final, Efraín entrenó a un equipo para ellos, incluido un discípulo con el que estaba muy satisfecho. Aunque su habilidad de lucha es muy buena, su coeficiente intelectual es un poco bajo. Thomas pudo destruir todo el equipo de Quinlan con solo un pequeño truco. Esto obligó a Efraín a ir personalmente a la guerra. Descubre que hay un ejército de humanos luchando contra vampiros. Además, el líder sostenía el bastón de Alzadu, lo que atrajo la atención de Efraín. Por lo tanto, observó en silencio sus acciones. Cuando el líder fue rodeado, salvó su vida. A partir de entonces, Efraín cooperó con su equipo. Aunque finalmente murió a manos de un vampiro. Pero sin Efraín, el equipo del personaje principal se habría disuelto hace mucho tiempo.